En cumplimiento de ese primer objetivo que es la de lograr la mejora de la educación universitaria que brindamos a nuestros estudiantes y de esa manera también mejorar la competitividad de nuestros egresados es que el proyecto mejoramiento del servicio académico de la Escuela Profesional de Agronomía de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Jorge Basardo Grossman ya se aprobó la viabilidad de este proyecto Código SNIP 2352-91 ya tiene su partida de nacimiento con su correspondiente presupuesto el presupuesto final el presupuesto final alcanza a 10.161.709 soles el proyecto comprende dos componentes el componente de infraestructura física primer componente con un diseño estructuralmente con zapatas, columnas, vigas de amarre, tijerales, estructura metal siempre en el marco de las normas técnicas sobre todo ya que nos encontramos en una zona de alto riesgo sísmico y el segundo componente de equipamiento como ya hace conocimiento este componente de equipamiento comprende la adquisición de equipos la instalación de equipos la capacitación de los docentes en el manejo en el adecuado manejo y mantenimiento y operación de los laboratorios para el año 2019 el proyecto de agronomía estará concluido al 100% y entrando al servicio de docentes y estudiantes de agronomía